Un saludo a toda la gente que está pendiente del noticiero Perro Amarillo, noticiero musical para los jóvenes, para todo el que quiera escuchar música chévere. Esta noche nos encontramos aquí en las ferias de independencia del estado Yaracuy y vamos a escuchar unas bandas súper buenas como Dame Pa Matala, Soco Voz y Los Hermanos Primera. Así que atentos, no te pierdas, es por aquí, por este canal. Esta noche queremos preguntarle al alcalde qué le ha parecido este reto de estas ferias y sobre todo este lugar, ¿por qué este lugar? Estamos en la concha acústica de Independencia, un espacio recuperado por la revolución gracias al gobernador Julio León que hace año y medio se empeñó en que nos metiéramos aquí a devolverle vida a este espacio y a devolverle vida precisamente para que los ciudadanos tengan otro espacio para la paz y para la vida. Hay más espacio, el lugar es muy bueno, tenemos mejor vista. Maravilloso que hayan rescatado esto porque en este sector siempre ha estado así solo y parte de la comunidad que ha estado integrada aquí, pienso que es bien que hayan rescatado y hayan hecho ese evento aquí. Mira, me parece espectacular porque primera vez yo pertenezco aquí a la urbanización y primera vez que se realizan estas ferias aquí ya que esta plaza ha estado abandonada y se está rescatando que era lo que se quería. Bueno, eso es bien importante, en estos espectáculos musicales hemos querido darle la oportunidad a los artistas locales, a los artistas locales que ya son nacionales como Dame Pomatala que los tenemos hoy y bueno, una cartelera de artistas internacionales también porque Servando y Florentino son venezolanos pero son artistas de talla internacional. Bueno, definitivamente venimos a escucharlos a todos, son grandes talentos, o sea, las tres personas que se van a presentar perfectamente, bueno, Soko Voz es un grupo espectacular. Bueno, mi nombre es Miguel Hernández, yo me dedico al Big Box. Algo así, algo así más o menos. Ok, bueno, yo soy Roy Rivero y bueno, canto las cuerdas. Jorge Vargas, bueno, a mí me corresponden los instrumentos de viento agudo. Bueno, mi nombre es Ender Castillo, yo hago pianos y metales, puede ser algo como... Mi nombre es Ali Rodríguez Y si me dan un pedacito de una de las canciones que más le guste, que más vean ustedes, que a la gente le gusta. Ay, lolo, ella, San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana. Gracias. En particular, vengo a escuchar de Mepamatala, son una agrupación de mi comunidad. Sí, mira, la verdad que el profesionalismo resaltó hoy acá en la Feria de Independencia, la Feria de San Rafael, donde pudimos ver un municipio más organizado, una feria mucho más organizada. Bueno, el día estuvo mágico y además que nosotros somos este municipio y estar en el cierre de la fiesta patronal de Independencia con la gente que siempre vemos a diario, bueno, y además que la Alcaldía se votó porque, bueno, la organización ha estado de gran nivel. Yo opino que la Alcaldía de Independencia se votó. Yo creo que la Alcaldía de Independencia se votó con estas ferias de independencia, han sido muy, muy, muy buenas. Este, me parece súper excelente, todo es divinísimo, me ha ido bien, gracias a Dios. Y pues vengo por el Servandi Florentino. No se pudo entrevistar a Servandi Florentino por problemas de ya producción, pero bueno. Aquí estamos, esto fue la edición del noticiero musical de Perro Amarillo, aquí en las Ferias de Independencia. Gracias y síguenos todavía por este canal. ¡Gracias!